Lo que traigo yo Mi shit is for real All mi shit is for real Lo mio es rap Pertenezco al rap Lo que traigo yo Lo que traigo yo Nivel superior Nivel superior Lo que traigo yo Lo que traigo yo Está brillando muy arriba Like a diamond shit Like a diamond shit Like a diamond shit Nivel superior Nivel superior Lo que traigo yo Lo que traigo yo Está brillando muy arriba, like a damn Yo parto el estilo, en esto, amigo Yo sigo en mi sitio, yo sigo tranquilo Fumando blue cheese, vuelo alto con esa mierda flipa Oh shit, me la suda si no te flipa Tengo flow, yo no hago rimas, no Cojo la pasta y me piro, me cuica, for real Estoy en la calle escuchando mentiras, ok No tengo tiempo pa' eso, lo pillas Estoy ocupado buscando chavos como un diamante Arriba brillando, sabes que yo te engancho como jaco Suelto un par de frases, mira Si me odias ponte a la fila Lo que traigo yo, lo que traigo yo Nivel superior, nivel superior Lo que traigo yo, lo que traigo yo Está brillando muy arriba, like a diamond Like a diamond, shit Like a diamond, shit Like a diamond, shit Nivel superior, nivel superior Lo que traigo yo, lo que traigo yo Está brillando muy arriba, like a diamond Lo hago es for me Pa' mi gente, pa' mi calle Pa' los players, pa' los hustlers Pongo raperos en jaque Que no saben lo que dicen Una vida, cicatrices Son tatuajes que lo dicen En la calle, días grises Hold up, hold up Lo mantengo bien arriba Hay belleza en mis heridas, nigga Son más penas que alegrías Me suda toda la polla lo que esos rappers digan Pa' verme a mí mirarás pa' arriba Puta En la pirámide estoy en la cima Vengo brillando sin ropa de China Lo que yo traigo, sé que te flipa Lo que traigo yo, lo que traigo yo Nivel superior, nivel superior Lo que traigo yo, lo que traigo yo Está brillando muy arriba, like a diamond, shit Like a diamond, shit Like a diamond, shit Nivel superior, nivel superior Lo que traigo yo, lo que traigo yo Está brillando muy arriba, like a diamond